En septiembre del año 2009 se publicaba por primera vez Shingeki no Kyojin. La Beisatsu Shonen Magazine era una revista que comenzaba a publicarse también. Debutaba como una revista mensual en la cual se publicaban estos mangas interesantes. Izayama había sido de los pocos autores que iban a empezar a publicar acá. Él no tenía muy en claro que la serie fuese a durar o tener el éxito que tiene hoy día. Ahora en este primer capítulo existe una diferencia fundamental con el anime de Wit Studio. Y es que al principio Eren tiene un sueño extraño que fue cambiado al anime. En el manga originalmente Eren soñaba con Mikasa. Este ha sido uno de los grandes misterios para los cuales leemos el manga. Estás viendo ahora mismo la versión oficial coloreada de esta parte donde Mikasa se despedía de Eren justo al inicio de la trama. Ahora en el manga 138 ya tenemos la respuesta de en qué momento o cómo ocurre esta viñeta con la cual inicia todo. Por lo que advertido de spoiler comenzamos con este video. Quiero que volvamos a nuestro hogar. Entre dolores de cabeza producto de su difícil relación con Eren tanto porque llevan juntos desde niños. Como por el lazo Ackerman que nos une a través del poder de los titanes. Con esas palabras las cuales acompañaron el momento en el que Mikasa recibe la bufanda de Eren. Quien a manera de protegerle decía que a partir de ese momento iban a ir a su hogar. Es que Mikasa siente la despedida hacia Eren cada vez más cerca. También como un último suspiro le pedía lo mismo a Eren mientras se enfrentaban al martillo de guerra. El horrible destino de Eren bajo la maldición de los 13 años de Mir es lo único que separaba a Mikasa de su hogar ahora. Nos encontramos en una dimensión alterna. Después de visitar Marley junto con los demás y recibir la negativa de la diplomacia. Vistas en el manga 123 en el que Eren lloraba al ver las casas de campaña de los refugiados provenientes de países invadidos por Marley. Y en el que él tenía un vistazo a una de sus víctimas del retumbar, Ramsey. Terminaba por quebrarse ante su propia humanidad y también ante la decepción del contacto con el mundo exterior que imaginó en el libro de Armin. Todas las diferencias, la crueldad. Eren no encontró humanidad más allá de los muros y trató de buscarla nuevamente adentro. En mi casa. ¿Qué soy para ti? No era el momento ni el lugar, pero Eren necesitaba una respuesta. Ese momento lo cambiaría todo. ¿Por qué te preocupas por mí? ¿Es porque te salvé cuando éramos niños? ¿Es porque soy tu familia? ¿Qué soy para ti? Otro dolor de cabeza sacuda a mi casa, pero ahora en un lugar distinto del tiempo y el espacio. Nos encontramos al inicio del retumbar, cuando los colosales estaban cayendo entre los escombros del muro y Eren era transformado en un gigante de huesos y espina dorsal. Ya no parecía ni humano. Al ver eso, mi casa solo pensaba si su respuesta hacia Eren años atrás hubiese sido diferente, las cosas también hubiesen sido diferentes. La respuesta y el momento de mi casa fueron interrumpidos convenientemente. Eren terminó por dejar una carta e infiltrarse a Marley cerrando su discurso diciendo que la próxima vez que se vean iba a ser demasiado tarde. Aparentemente, cuando un Ackerman desperta su poder, una orden poderosa toma el control de su ser. Es programado para seguir órdenes de quien identifica como su amo. Desde que éramos niños, mi casa, yo siempre te odia. Mi casa recuerda la última vez que habló con Eren. Fue en la mesa junto a Gave y Armin. Eren consiguió la respuesta a su pregunta al estar en Marley. La fría ciencia de los titanes le dio la explicación a su unión con mi casa. Y a su vez, observaba en Armin el cómo los sentimientos de Bertolt se manifestaban apoderándose de él al momento de acercarse a Annie. El amor del que hablaba Eren Kruger como una vía para escapar del ciclo de odio no era más que otra alternativa falsa para este Eren que había visto al retumbar como una realidad. Ah, ya sabes que no hay nada que podamos hacer al respecto. Nosotros dos abandonamos todo desde entonces. Ya han pasado dos meses desde que los marleanos terminaron su guerra y deben venir a invadir la isla pronto. Mi casa ha despertado entre lágrimas de un sueño que describe como muy largo, pero está en una nueva realidad. El retumbar, historia y Marley son objetivos lejanos para un Eren que ha adoptado por aceptar el voto de renuncia a la batalla de Carl Fritz y disfrutar del paraíso temporal que el rey de los muros pidió a cambio de expiar los pecados anteriores de Eldia dejándose exterminar. Irnos hacia un lugar donde nadie más los moleste, ¿no fue lo primero que sugeriste? Eren y mi casa se abrazan. El final de ese sueño está cerca y ambos lo saben. Mi casa se decide. En un último acto de enseñar que está unida a Eren y por un sentimiento más grande. No porque su genética Ackerman y el poder de los tetanes lo dicte, sino porque ella está decidida a hacerlo. Queda frente a frente con Eren por última vez. En un universo, observa a un Eren pacífico, con el cabello corto, tranquilo, esperando su final. Y en el otro, sostiene una espada y observa a Eren fusionado con algo más. Logra ver en su última mirada un destello de otra cosa distinta a Eren fusionada con la persona a la que tanto quiso. El momento llega. Nos vemos pronto, Eren. Nos vemos pronto, Eren. Nos vemos pronto, Eren. La frase con la que todo inició, el inicio y el final juntos en un mismo instante. Mi casa despertando de un sueño muy largo en lágrimas y Eren despertando del mismo sueño con las mismas lágrimas, solo que en otro punto del tiempo y el espacio bajo el árbol, aún es un niño. Ymir, silenciosamente y con una sonrisa, es testigo de este singular beso y sobre todo, de la unión especial que trasciende el tiempo y el espacio entre ambos. Armin decía tratar de entender a Eren, y lo vimos a lo largo de toda la serie, tratar de entenderse con él y trabajar juntos. Pero, Zeke, en el capítulo anterior le explicaba algo fundamental que terminó diferenciando a Eren de todos, no solo por tener el titán fundador, sino por una característica muy especial dentro suya. Hay que irnos al manga 120. Eren, ¿qué es lo que planeas al tomar al titán fundador? ¿Por qué te niegas a terminar con el conflicto? Era lo que le preguntaba a Zeke al momento de explorar las memorias y la vida para descubrir la verdadera naturaleza del joven que soñó con la libertad. Zeke no encontró nada especial, no encontró un momento específico en el que Eren adoptara su filosofía, simplemente observó la vida de Eren. Zeke no pudo comprender en qué instante o en qué momento de su vida Eren fue capaz de entenderse con la diosa Ymir cuando se abrazaban. Esto se lo describe a Armin, que en ese abrazo del cual fue testigo el titán bestia y último descendiente de la sangre real, describe cómo Eren era el único capaz de entender los sentimientos de Ymir al momento de abrazarla y decirle que él estaba para ella y que estuvo esperando por dos mil años únicamente por alguien. Yo, yo, siempre fui así, así, desde que nací. Padre no me hizo así, yo soy desde que nací. Eren se fue fusionando con la esencia más pura del poder de los titanes intensificada con el martillo de guerra. Todo esto es representada con una médula espinal humana y el bicho de la luz y genia viste en el manga 138 como parte de la explicación del origen de la vida y genética humana a las que el poder del fundador puede acceder según lo descrito por Tom Schaber. Por lo que el poder ancestral del poder de los titanes no es ni bueno ni malo, es una fuerza que acompaña a la vida misma, no toma partidos. De ahí, un mundo en lo que lo bello y lo cruel se mezclan y conviven. Como hemos dicho hasta el cansancio, Ymir convirtió y moldeó el cuerpo de Eren como el demonio de la tierra. Así como moldeaba a los titanes, así como moldeaba los músculos y huesos de los titanes como describen en el manga 88, el poder y la propia Ymir fue moldeando la ideología y la fuerza de Eren paulatinamente en tiempo real. Es decir, el mundo del camino únicamente moldeaba a Eren durante toda la trama y el retumbar. Al final del camino, Eren ya no era Eren, pero era una parte importante de Eren. Por lo que podemos decir que lo que Mikasa imagina es lo que aún queda vivo de Eren. Ya que el Eren del retumbar no es del todo Eren, sino Eren fusionado con Ymir y el poder de los titanes casi en su totalidad. Podemos decir que es Eren y a la vez no es Eren. Así como ahora mismo Eren está vivo y no está vivo, Eren es y no es todo al mismo tiempo, en el mismo punto, en el mismo instante, en el mismo espacio, junto con los demás colosales y el poder de los titanes. Todo eso es el retumbar el ser y no ser de Eren con Ymir Fritz al mismo tiempo. El universo alterno de Mikasa complementa perfecto esta idea. La ova de Lost Gears en la que se nos cuenta como ella no despertaba el poder Ackerman y esto traía cambios en su personalidad y maneras de ver el mundo, pero que finalmente los deseos de libertad de Eren siempre iban a aflorar y separarles al final. Este vistazo a una vida tranquila juntos como pareja, un mundo en el que la belleza de la unión más pura y ancestral de hombre y mujer que discutían Zeke y Armin en el capítulo 137 es realidad, en donde este explicaba que el objetivo del ser humano era vivir y reproducirse, siendo que el plan de Zeke era arrebatar esa característica principal al pueblo de Eldia y que espera en su final pacíficamente, siendo una evolución al pacto de renuncia a la batalla y que era contrarrestada por Armin, explicando como la vida no es vista desde ese punto frío de reproducción y que dentro de ello existe una belleza inerte más grande. En los pequeños placeres inexplicables de cada uno, los de Armin eran leer en un día lluvioso, estar con sus amigos en el mercado comiendo chucherías, las vivencias y memorias hacen la vida, la cual nos sigue una regla fría y calculada para mantenerse, en parte refutando y explicando el por qué la eutanasia de Eldia no pudo cortar la vida y el instinto de seguir existiendo de Eldia. Como dijimos en el análisis 137, en el libro más leído de la humanidad, el Génesis de la Biblia, tiene como uno de sus primeros puntos cuando Dios crea y dio propósito al ser humano, siendo el de ser fructífero sobre la tierra, crecer en número y dominar sobre el resto de criaturas. El ser humano naturalmente terminó cayendo el desgracia al perder sus paraísos en la tierra y ser expulsados por probar el fruto del bien y el mal. Si bien citar o hablar del propósito de la humanidad, hablando de un manga y tomando como base este libro podría sonar demasiado, lo que quiero es complementar ideas. Según el filósofo René Descartes, quien planteaba la duda acerca de todo lo que rodea al ser humano, ya que él dudaba de todo y quien termina acuñando la frase «Pienso, luego existo» como una manera del ser humano para racionalizarse a sí mismo. Él tenía una idea interesante de la divinidad o Dios. Si bien existen filósofos que contrarrestan y son contrarios a sus ideas, vamos a explorar a Descartes, ya que en este mundo, este manga, sí existe una divinidad clara que es Emil Fritz y quien termina sonriendo al final del capítulo. Sin dar más vueltas, hay una manera muy fácil de explicar lo que me encanta y que leí en el cómic de Mr. Miracle. Dice que algunas cosas son mejores que otras y Dios es... ¿Cómo se llama eso que es mejor que todas las cosas? Lo bueno es mejor que lo malo. Dios es bueno. Lo fuerte es mejor que lo débil. Dios es fuerte. Lo amable es mejor que lo cruel. Dios es amable. Si hay dos opciones, Dios es la mejor. Tiene la mejor calidad. Y entonces dice que existir es mejor que no existir. Así que Dios existe. Ser es mejor que no ser. Entonces Dios es. Y después, si Dios existe y es bueno, no nos pondría en un frasco o en un sueño con un demonio. Y así es como sale la duda. Pienso, luego existo. Por lo que el instinto de existir del imperio aldeano es más fuerte del de no existir. Emil Fritz como figura divina dentro del contexto de la trama ha decidido ser más que no ser. Para ello, ha tenido que verse reflejada en el sacrificio no solo de Eren y Mikasa, sino de todos los personajes. Eren le explicaba así cuando intentó usar la coordenada para mostrarle cómo supuestamente le lavaron el cerebro y liberarlo de este lavado de cerebro. Este le explicaba que Grisha, su padre, jamás le intentó poner ninguna ideología. Eren simplemente era desde que nació. Eren es. Lo que dejaba descolocado al titán bestia que no podía entender cómo Eren era sin tener que aprenderlo o replicarlo. Zeke era gracias a su madre y su sangre real y gracias a Carl Fritz y toda esta tradición que mantenía el pacto de renuncia a la batalla. Zeke era gracias a Tom Schaver. Zeke lo aprendió y Zeke lo heredó. Eren no. Eren simplemente era. Así como Zeke no logró entender los sentimientos que esclavizaban a Ymir, ya que él le gritaba que obedezca y que era su esclava y que tenía que obedecerle porque tenía sangre real. Eren y Ymir cuando se abrazan son al mismo tiempo. Así como Mikasa y Eren son cuando se abrazan en la dimensión alterna y finalmente se besan con Ymir observando con una sonrisa en paralelo al semblante sombrío con el que observaba la unión de hombre y mujer con anterioridad y que sería lo que terminó esclavizando su arma. Ahora, al final, Ymir ha visto lo que es realmente ser a través de los sentimientos de Mikasa por Eren. Todo en un pequeño y corto instante que es representado por un sueño largo y corto al mismo tiempo. Y pues bueno, con esto llegamos al final del video. Primero que nada quiero agradecer a Andrea por la ilustración y que me ha dicho que le diga a la lucigenia Lucy y a Ymir Kubiniña. Ahí está, gracias Andy. Y también otra cosa que quiero aclarar es que muchas de las intenciones o interpretaciones de los sentimientos de los personajes son muy importantes para comprender la obra. Acá te estoy poniendo un pequeño fragmento en el cual Isayama visitaba el estudio de grabación de Shingeki no Kyojin y le daba ciertos consejos a Yukikaji la voz de Eren y en los consejos siempre está diciendo los sentimientos de los personajes para que el actor lo entienda y le dé la interpretación que debe ser a la escena ya que muchas veces la intención y los sentimientos de los personajes son los que le dan realmente el contexto a lo que está pasando. Por eso mucho es interpretativo ya en el final y sobre todo con este final emotivo con Mikasa Yeren besándose en el cual son más sentimientos que palabras. Así que dicho esto ojalá te haya gustado el video y hoy advierto una nueva interpretación en ti. Lo hice con mucho cariño. Nos vemos muy pronto.